Esto es Guaraz, y si vienes a Guaraz, aquí te quedarás. Música maestra. Tu papi, tu riqui, tu rey de corazones. ¡Epa! 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 ¡Sabrosura! Para la costa, cierra y silva, somos... ¡Tú, tú, 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 tú soy! ¡Tú, tú, 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 tú soy! ¡Milson Mieles! Y ahora dice... ¡Llama, llama, llama! Llamas, dices, que me recuerdas que aún me amas. Soy inolvidable, aún perdé tu corazón. Llamas, dices, que quieres verme que aún me amas. Aquella noche de amor, aquellos paseos. Son muchos años que han pasado, y de tu nombre no me recuerdo. Ya no te recuerdo quién eres, ¿eh? Ya no, ya no. Son muchos años que me perdiste, de tu cariño me olvidaron. Tranquila, Valeria, por favor, tranquila, ¿eh? No llores, no llores, tranquila. De qué decirte que hoy me llames, si mi cariño ya tiene dueña. Así con sentimiento, rusa, déjame lembre de mi vida, ya no te cruces en mi camino. ¡Qué bonito! Corporación Alvarado, eso, Hugo Alvarado. ¡Eso! Llamas, dices, que aún me recuerdas. Pasaron días, meses, años. Mi corazón ya tiene dueña, así que ya fuiste, ya pasaste, sin grata. ¡Epa! Se está averiguando los conciertos que tiene Rubén, ¿dónde trabajas? ¿A qué hora? Aún te siguen las redes sociales, aún llegan los mensajes al WhatsApp, que aún me extrañas. Pero ahora ya tengo a otra. ¡Ahora! ¡Jumbo! ¡Tú, tú, 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 tú soy! ¡Tú, tú, 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 tú soy! ¡Rusa Ñope! Y lo ganamos todos, ¿eh? ¡Dice la Perú! Llamas, dices, que querés verme y me recuerdas. ¡Para gente bonita de Guarabay! ¡Eso! Llamas, dices, que querés verme y que aún me amas. ¡Está llorando la muñequita! Son muchos años que han pasado y de tu nombre no me recuerdo. Ya no estás aquí, ya no estás en el CTU. Son muchos años que me perdiste, de tu cariño me voy a olvidar. ¡No lo ha pasado! ¡Otra vez! Dejé de hacerte que hoy me llames, si mi cariño ya viene. ¡Ahora estoy muy enamorado todavía! Déjame libre de vivir mi vida, ya no te cruces en mi camino. ¡Ya no! ¡Ya no me llames! ¡Ya no me busques! ¡Ya no me llames! ¡Ya no me busques! ¡Sigue tu camino! ¡Son muchos años! ¡¿Quién ha pasado? ¡Ya tengo olvidado! ¡Venga, Mayra, con tu sueño! ¡Ya no me llames! ¡Ya no me busques! ¡Sigue tu camino! ¡Son muchos años! ¡¿Quién ha pasado? ¡Ya tengo olvidado! ¡Ya no! ¡Ya pistes! ¡Ya pistes! ¡Eres una madre en mi colección! ¡Oye! ¡Fiqueta! ¡Se tenía que decirlo, lo dijo Rubela! ¡Cintura, cintura, cintura, cintura! Roxanita Macedo, Andy Récord, Lil León, Claudia Ciceli, Purito Carbojo, Bachera, ¡Qué bonito! ¡Y la mano se arriba todo el mundo! ¡Y la mano se arriba todo el mundo! ¡Y la mano se arriba todo el mundo! ¡Sabanía, Zay, Rum! ¡Aceites del Tral! ¡Premiando tu sintonía! ¡Sabaní! ¡Mi grama mío de toda la vida! ¡Qué bonito! ¡Cecita Arbella! ¡Bravecha, bravecha, bravecha, bravecha! ¡Y la verdad la que te vas a leer! ¡Y ese vacío! 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 ¡Qué bonito! ¡Escucha! ¿Cómo? ¡Lo que hablamos! ¡Escucha, escucha, escucha! ¡Cómo dice! Hueso, potato, carne, potrito, cualquier perro se lo come La mujer que yo he dejado, cualquier sonso rengo ¡Ajá! ¡Con cuida, con cuida, con cuida! Hueso, potato, carne, potrito, cualquier perro se lo come La mujer que vete, gato, cualquier sonso rengo Bailando, bailando y gozando, gozando con Rubellope ¡Carolina! ¡Nuestra amiga Caro presente! ¡Qué bonito! ¡Una vueltecita! ¡Y otra vueltecita! ¡Hala! ¡Baila, baila, 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 siempre cruci ¡Sí! ¡Tusuy con amor! ¡Hala, hala, hala! ¡Gracias a la gente bonita de la costa, sierra y cegra! ¡Norte, centro y sur! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Muchas gracias Rubellope! ¡Encantos del Perú! ¡Ven y cabello!